1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Guía, guía, oh, oh, es el Draco, en Corporación H, 2014, con destreza Guía, guía, guía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con toda mi destreza, destapo la corona, es mi cerveza Para poder vivir, no dormir, solo escribir Y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia, hip hop estoy viviendo Con toda mi destreza, destapo la corona, es mi cerveza Para poder vivir, no dormir, solo escribir Y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia, hip hop estoy viviendo Unión urbana con hip hop potencia, estoy viviendo Estoy viviendo El rap en mi cabeza es fundamentario Es como un panal de abejas picando dentro de mi cráneo El resistirlo es contemporáneo Competente pa'l titanio en un viaje misceláneo Ando en lo subterráneo Solo serán sirvientes en el imperio de este genio El hip hop es ni milenio El rap como magia es la ciencia que muchos quieren comprender Es el estilo hip hop que pocos pueden entender Y los coros de las rolas ya se empiezan a prender Como la luz tirando bala los deslumbro Que valgan los ocho tiros del revólver conmigo te cubro Turo ya la cabeza, la trampa de mi mente con toda su destreza Cazando a la presa, a veces soy como la puse en la puta herida La culpa de la arrepentida Con puro doble H y la mostaza bien prendida En lo under está ya mi mecha prendida Sigo para arriba, nada me derriba Urbano es mi diseño, arrebatándoles el sueño Como el relámpago del trueno fuerte, aquí sueno No soy película, pero esto es un estreno Son cosas de la vida, todo ya pasó en mi vida Inocencia fue suicida Las bases y rimas bien hardcore Son la puerta de entrada y salida en mi vida Todas mis historias son muy verdaderas Yo no busco fama, billetes ni monedas Solo divertirme, rapear y con mis homies unas pedas Ellos me dijeron sigue y nunca retrocedas Y les demuestro que aquí sigo Ya nadie yo maldigo, a mi enemigo lo bendigo Y sigo mi camino, me dijeron no te fijes Me aconsejo mi madre, los caminos de la vida Tú los eliges, si te equivocas los corriges Y de mi cerveza un buen trago Soy el Draco y sé muy bien lo que yo hago Y de cerveza un buen trago Soy el Draco y sé muy bien lo que yo hago Sé muy bien lo que yo hago Con toda mi destreza destapo la corona es mi cerveza Para poder vivir, no dormir, solo escribir Y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia hip hop estoy viviendo Con toda mi destreza destapo la corona es mi cerveza Para poder vivir, no dormir, solo escribir Y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia hip hop estoy viviendo Unión urbana con hip hop potencia estoy viviendo Estoy viviendo Con toda mi destreza destapo la corona es mi cerveza A los que me tiran los agarro con las manos en la mesa Y yo en las manos con el micro la gran fuerza Con buen flow que mi voz aquí le expresa Desahogando sentimientos en mi vida entera Si no escribo lo que siento mi mente se desespera Este sentimiento jamás va a dejarme Necesito desahogarme Mi pluma y mi libreta me dicen gran poeta De lo que quieras tú hablar siempre se te respeta Para poder vivir, no dormir, solo escribir Soy la prueba de Dalí Un genio no debe morir Y la expresión urbana nunca ha parado de existir Son cosas de la vida lo que estamos viviendo Conforme pasa el tiempo de la vida yo voy aprendiendo Este niño con talento ya creció Así que amo lo recio Pregúntale al fiasco mis letras no tienen precio Los fortalezco como magnesio Pregúntale a mi mamá desde pequeño fui muy necio Y con mi propio estilo de rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia hip hop estoy viviendo Como viaje alucinado con el SD Lo plasmo en mis rolas son cosas de la vida Que van para el CD Y con mi propio estilo de rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia hip hop estoy viviendo Como viaje alucinado con el SD Lo plasmo en mis rolas son cosas de la vida Que van para el CD Son cosas de la vida que van para el CD Que van para el CD Con toda mi destreza te estapo la corona Es mi cerveza para poder vivir No dormir, solo escribir y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia, hip hop estoy viviendo Con toda mi destreza, destapo la corona, es mi cerveza Para poder vivir, no dormir, solo escribir y con mi rap estoy sobreviviendo Unión urbana con potencia, hip hop estoy viviendo Unión urbana con hip hop potencia, estoy viviendo Estoy viviendo Unión urbana con hip hop